Mario Sepúlveda, uno de los 33 mineros chilenos que estuvieron atrapados 69 días bajo tierra en 2010 tras el derrumbe de la mina San José envió un mensaje a los niños atrapados en una cueva de Tailandia desde hace 10 días, junto a su entrenador, mucha fuerza. Les dijo Mario, cuya historia de supervivencia dio la vuelta al mundo y ahora, ocho años después, al darse a conocer la noticia de los 12 niños que se encuentran atrapados en una cueva inundada en Tailandia, quiso darles ánimos para que no se rindan. Sepúlveda quiso enviar un mensaje a los menores que están atrapados en la cueva de Tailandia. Foto, AFP, ¿cuál fue el mensaje que les envió a los niños? Quiero enviarles un saludo y mucha fuerza a todas las autoridades y a las familias de estos niños que están bajo tierra, dijo Sepúlveda en un mensaje al que tuvo acceso la AFP. No me cabe duda que si el gobierno de ese país pone todo y hace los esfuerzos habidos y por haber humanamente, este rescate tendrá un éxito, añadió. Los menores, de entre 11 y 16 años, junto con su entrenador, estuvieron reportados como desaparecidos durante nueve días hasta que la noche del lunes buzos británicos, en una operación de búsqueda internacional, lograron encontrarlos a salvo a más de cuatro kilómetros dentro de una cueva inundada por las fuertes lluvias. Hace ocho años, 33 mineros, entre ellos Sepúlveda, fueron rescatados de una minería en Chile. Foto, AFP, incluso, Sepúlveda intentó conseguir dinero para trasladarse a Tailandia y ayudar personalmente en lo que pudiera, misión que sigue en pie mientras no se rescate ni a los niños ni al entrenador. Voy a hacer lo que sea posible, estorás llamando a alguien del gobierno, chileno, para reunir algún dinero. Creo que como país es importante estar ahí después de lo que pasamos los mineros, dijo en entrevista telefónica con la AFP. Si no encuentra apoyo del gobierno chileno, está decidido a buscar respaldo privado. Me encantaría ir a Tailandia, porque creo sería de suma importancia ir a apoyar a las familias con la palabra, sostenerlos y un abrazo, o una palabra de aliento es importante, sentencia y asterisco con información de AFP. Podría interesarte, buscan a equipo de fútbol de niños atrapados en una cueva. Encuentran con vida al equipo de fútbol infantil que se encontraba atrapado en una cueva. La walmaraz, periodista egresada de la FES Acatlán. ¡Suscríbete al canal!